En este capítulo estaremos revisando que nuestro diseño de volante ya terminado cumpla con algunas especificaciones que de no corregirlas serían un gran problema al momento de la impresión. El tamaño en un documento impreso no debe de ser por debajo de 6 puntos. O sea, antes de enviar a imprimir o cuando estés realizando el trabajo de diseño debes de asegurarte que los textos no estén por debajo de ese tamaño. De otra forma, el diseño impreso va a ser muy complicado de ser leído. Ahora yo estoy revisando y este texto tiene tamaño 12, que está bastante bien. Este otro texto que parece bastante pequeño tiene 6.42. No puedo reducirlo más, de otra forma no sería legible. Este texto de aquí, considerando que es casi el mismo tamaño que este texto de aquí abajo, no tendría ningún problema. En la parte de la tira, le doy un clic sobre el texto que contiene la dirección. Es 12 puntos, bueno 12.67 y es más que suficiente para que sea impreso sin problemas. El otro detalle también importante es que debes de considerar un espacio de 4 milímetros en los cuatro lados para que no haya problemas al momento de la impresión. Y es que debes de considerar que tu volante no va a ser impreso solo uno a la vez, sino va a ser armado en un machote. Este machote pues contiene, no sé, dependiendo del tamaño del diseño que le vayas a entregar, puede contener, no sé, pues 12 unidades, 18 unidades de volantes, que después de ser impresos van a ser cortados o refilados. Entonces es importante que consideres 4 milímetros en los cuatro lados y esto lo puedes hacer creando un pequeño rectángulo. Le doy un clic, se abre esta nueva ventana. Tengo la unidad en píxeles, pero yo manualmente puedo colocar milímetros. Entonces en mi caso yo necesito que sean 4 milímetros de alto y 4 milímetros de ancho. Presiono OK. Y aquí está, esto mide 4 milímetros y lo podría utilizar como una medida para asegurarme de que no haya nada en este espacio. O sea, quiero por favor que recuerdes que estos 4 milímetros están reservados para el corte. El espacio de qué tanto se va a desperdiciar, bueno, dependerá mucho de la experiencia que tenga la persona a cargo de esta labor de refilar el papel, el material. También puedes ayudarte con líneas guía, de esta forma. Lo mismo para la parte derecha y superior. Pongo hacia arriba. Listo. De esta forma, nos aseguramos de que ningún texto o información relevante se encuentre en este espacio, ya que este espacio, como te digo, está reservado para el corte. Desde este espacio hacia adentro, recién es donde debes de considerar el espacio o área de resguardo para el identificador visual o para cualquier otro elemento. Lo mismo en la parte de la retira. Ahora, crearé un rectángulo de 4 milímetros por 4 milímetros. Para eso no, ok. Y este rectángulo lo voy a alinear hacia la izquierda y hacia arriba para colocar por aquí mis líneas guía. Y lo voy a alinear nuevamente hacia la derecha y hacia abajo para las líneas guía de la derecha y de abajo. Asegúrate que después de haber hecho estas líneas guía, elimines este cuadradito. Lo mismo en la parte de la tira. Eliminar este cuadradito. Otro detalle muy, muy, muy importante realmente es que si estás trabajando un diseño que va a terminar impreso, lo ideal es que cuando lo envíes, tenga el modo de color correcto. Es decir, semele acá, que es el modo para impresión. Pero seguro que tú ya desde el comienzo te quedaste con la duda ¿por qué lo estoy trabajando en RGB? Y esto tiene una razón muy simple. Ya que en el espectro de colores RGB podemos aprovechar el 100% de colores. Aunque estos no puedan ser impresos. Y si es que yo trabajo en modo de color CMYK estaría trabajando aproximadamente con el 70% de colores. También teniendo en cuenta que no puedo utilizar ciertas funciones o ciertos procesos de trabajo. los cuales sí puedo hacer en RGB. Pero no te preocupes, esto es totalmente normal. Es más, yo diría que esto es reglamentario. Trabajar siempre en RGB. Porque quiero que te pongas a pensar que esta persona, además de pedir un volante, probablemente también necesite este diseño para redes sociales. Y si es que tú lo trabajas en CMYK y después lo exportas para web, va a perder colores. O sea, vas a estar viendo una versión con muchas limitaciones de tu diseño. No podrías utilizar el 100% de recursos que te brinda Photoshop. Entonces, yendo al grano, tienes que enviar un CMYK, tienes un RGB. Esto se soluciona de manera sencilla. Desde la parte superior vas hasta edición y convertir en perfil. Desde esta ventana te dice el perfil que tienes en este momento o el espacio de colores RGB. Bueno, ese RGB estándar, RGB. Y por debajo te dice que lo va a transformar a, te da la opción de poder elegir, pero no te preocupes, no te compliques el que es necesario y el que es correcto para que salga una impresión sin problemas. Es este de aquí, el segundo comenzando desde arriba que dice CMYK. Lo elijo, presiono OK y todas las capas visibles se han comprimido en una sola. Y este precisamente es el archivo que tienes que enviar a imprenta. Esto lo guardarías como archivo, guardar como, lo vamos a poner aquí, final. Presiono guardar. Entonces, de esta forma, si yo voy a imagen, modo, me dice que ya estoy trabajando en modo de color CMYK. Si acaso tú tienes la duda de estar trabajando en un modo de color RGB y cuando lo pases a CMYK vas a tener un resultado muy distinto, no te preocupes porque Photoshop nos da una alternativa de visualización que se encuentra en la barra de menú Vista y vamos a encontrar colores de prueba. Control más Y. En este caso, me está mostrando cómo se vería mi diseño cuando sea impreso. Si presiono nuevamente control más Y, me está mostrando la versión para digital. Y en este caso, para los colores que he utilizado, no hay mucha diferencia. Pero, solo por cuestiones de ejemplo, voy a agregar otro color con la herramienta pincel. Mira, voy a elegir quizás este verde que es bastante intenso, que se ve bastante bien en digital, pero también puedo ver la alternativa. ¿Cómo se vería cuando este verde sea impreso sobre papel? Presiono control más Y. Y este verde que antes era pues tan intenso, ahora se ha convertido en un verde un poco apagado. Si presiono nuevamente control más Y, voy a estar viendo la versión de este documento en RGB. No te quiero confundir más. Si tienes alguna otra duda, bueno, puedo estar dejando algún otro video explicando acerca de este tema en Instagram. Sí, revisa mis historias de Instagram que por ahí voy a estar hablando acerca de este tema. Después de que hayas cambiado el modo de color de RGB a CMYK, lo siguiente es que te asegures de que los textos, el color de los textos sea el correcto. Pasa que cuando un diseño se imprime, lo más usual es hacerlo por el sistema de impresión Offset. Es decir, utilizando cuatro tintas que son el CMYK, o sea, cian, magenta, amarillo y negro para crear distintas variaciones de color. Entonces, en las partes donde tienes texto que debería de ser 100% negro, el problema es que si tú lo dejas a cuatro colores, el registro de los cuatro colores no es perfecto. La persona que imprime probablemente tenga un margen de error de un milímetro o menos de un milímetro y ese texto que debería de ser negro termina apareciendo un texto negro pero con una especie de fantasma que lo rodea. Entonces, para evitar este tipo de cosas o este tipo de errores, lo que debes de hacer es asegurarte que los textos estén siempre al 100% de color negro y 0% del resto de colores. En este caso, en el de nuestro diseño, no tenemos textos en color negro, pero sí tenemos este código QR que está aparentemente en negro. Este código QR yo lo hice en una página, desde ahí lo he bajado y yo no sé exactamente si es el color correcto, pero lo puedo revisar desde la ventana canales y aquí está dividido en, en este caso, ya CMYK después de que lo hemos transformado. Si yo le doy un clic sobre el canal negro, me está mostrando todas las partes que tienen o contienen color negro. Como ves, el código QR es de color negro y eso está bastante bien, pero si le doy clic al amarillo, resulta que también tiene color amarillo, también tiene color magenta y color cyan y eso no está bien. Lo que tienes que hacer es conservar solo el color negro en la capa de negro y eliminarlo del resto de capas. Y en este caso específico es muy sencillo. Basta con hacer una selección con la herramienta Marco Rectangular del área que contiene el código QR y jugar con, en este caso, puedo utilizar niveles. Lo voy a mover un poquito hacia la izquierda. Control D para deseleccionar voy a hacer lo mismo con el color magenta. Hago una selección, lo muevo hacia la izquierda, presiono OK. Lo mismo con cyan. Control L y lo muevo hacia la izquierda. Presiono OK. Control D para deseleccionar. De esta forma me aseguro de que el color negro esté solamente en el canal negro y cuando se imprima no haya problemas de registro. Y hablando de impresión, cuando vayas a enviar el archivo a imprenta, siempre hazlo incluyendo una versión que contenga todas las capas acopladas. De esta forma, evitas el problema de que algo se cambió, algo se modificó cuando enviaste imprenta. Pero también debes de conservar el archivo editable y este archivo editable debes de enviarlo a tu cliente si es que acaso ese fue el trato. Antes de enviar a imprimir, revise el diseño más de una vez. A veces pasa y a mí me pasó cuando recién comenzaba a desempeñar mi trabajo como diseñador el haber enviado por error una imagen en RGB y como lo puedes imaginar fue un dolor de cabeza que me dolió en el corazón y también en el bolsillo. Para que no te pase lo mismo asegúrate de siempre enviar archivos con perfil de color en CMYK. En el próximo video veremos algunas pequeñas pautas adicionales que te pueden ayudar en tu proceso de trabajo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!